Este jueves se formalizó y anunció públicamente la grilla de artistas que se presentarán durante las cuatro noches de febrero del próximo año. Con el español David Bisbal a la cabeza, el ministro de Turismo y Cultura de San Juan salió a promocionar las bondades de la Fiesta Nacional del Sol, comparándola con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pero Dante Elizondo lo hizo desde una óptica particular, desde su gusto personal y utilizando una metáfora, podría decirse poco feliz. ¿Qué le voy a decir? Es como si usted me invita a su casa y usted me da coliflor, Pereira. Yo, honestamente, yo sabe qué le diría en sus meses, mirá hermano, perdoname, pero yo no como coliflor. Está todo muy bien, te agradezco la oportunidad y la invitación, pero no lo voy a comer haciendo arcada para quedar bien con usted. Estas declaraciones, hechas ante los micrófonos de Radio Sarmiento, no tardaron en repercutir en Mendoza, primero en las redes sociales y luego en esferas gubernamentales. Creo que son desafortunadas las palabras, creo que jamás se me ocurriría a mí describir una fiesta de una provincia hermana de esta manera y compararla con algo de feo gusto. Hasta el propio periodista San Juanino le señaló al funcionario su estatus y lo impropio de sus declaraciones, aunque Elizondo expuso sus argumentos. O sea que por ser funcionario debo mentir sobre mis gustos, por ser funcionario debo faltar a la verdad cuando me preguntan cosas. He dicho con absoluta honestidad sobre una preferencia, ¿le gusta esa fiesta? No me gusta, es mejor, yo considero que la nuestra es mejor. En ese terreno, en el de los gustos personales, también entró el ministro Javier Espina. A mí la fiesta del sol me ha parecido simpática, me ha parecido que no es un género que podamos comparar con la fiesta de la vendimia. La fiesta de la vendimia es la fiesta nacional de la vendimia, es la fiesta catalogada por muchas revistas, catalogada por muchos críticos como una de las fiestas más importantes del mundo, por gente que no habla desde el gusto, por gente que habla desde el conocimiento. A sabiendas que sus conceptos traerían cola, el sanjuanino intentó calmar las aguas, pero volvió a agitarlas. Que los mendocinos defiendan su fiesta me parece extraordinario, y que nosotros les vendamos la nuestra también. Lo que me parece, que cuando nosotros la defendemos, no la defendemos desde solamente el capricho, o porque se nos ocurre. Tanta insistencia de Elizondo, para Espina no tiene otro propósito aparente que criticar la vendimia para promocionar su fiesta. Y seguramente, claro, por eso lo decimos, cuando te querés diferenciar tenés que hablar del líder, y evidentemente están hablando por eso del líder. Y creo que sin lugar de duda la fiesta de la vendimia es la fiesta líder en la Argentina, y lo va a seguir siendo por muchos años una fiesta de más de 75 años. Creo que no podemos hacer una evaluación desde el gusto. Bueno, allí está entonces planteado el tema. Dante Elizondo ha estado escuchando nuestro informe. Bueno, Ministro, ¿usted se arrepiente de estas declaraciones o las sigue manteniendo? Mire, si yo he estado accediendo a comunicaciones con medios periodísticos de Mendoza, es porque a mí no me interesa, yo no quiero expresarte sobre si me arrepiento o la ratifico, sobre algo que no he dicho. Yo solamente accedo porque me interesa aclarar que yo jamás comparé la fiesta de la vendimia con un colifloro. Lo que es, es como la nota que acabo de escuchar, si ustedes pasan el reportaje en forma cortada, abreviada, y con introducción entre medio, y yo lo escucho y me da bronca. Ahora, si pasamos todo el reportaje en continuo, bajo, y ahí hay un, ahí el comienzo del reportaje del audio, en San Juan, no es el comienzo, hay una parte que no está, que no está reproducida, que es la introducción a la charla que yo tengo con el periodista. ¿Sabe qué pasa? En ese reportaje, con el periodista de San Juan, él me pregunta sobre algo que sucedió hace como tres años con un periodista de Mendoza, que me preguntaba por qué a mí no me gustaba la fiesta de la vendimia, que yo no podía decir eso porque era funcionario. Y hace tres años yo le decía a ese periodista, mire, estamos hablando de una fiesta, y no porque ustedes me apunten, porque yo sea funcionario voy a mentir sobre lo que pienso. No lo voy a hacer, necesito, ni tampoco voy a decir cosas en ese reportaje, hace tres años le decía, ni tampoco voy a decir las cosas porque usted es periodista para quedar bien con usted. Yo voy a decir las cosas que en privado sostengo, también lo sostengo en público, no tengo dos vías, no tengo dos pensamientos distintos sobre un mismo tema, y lo expreso de la mejor manera, en ese caso y hace tres años. Y le comentaba al periodista de San Juan, en el reportaje que me hizo la semana pasada, o el lunes, no me acuerdo cuándo, le decía, es como si usted, cuando yo hablaba de decir lo que pienso porque soy lo que soy, no porque sea un funcionario. Entonces le digo, es como si usted me invita a su casa, a almorzar, y me da un plato que no me gusta, por ejemplo, el colifloro. ¿Yo qué le voy a decir? ¿Me lo como porque no me gusta? Yo le voy a decir, mirá, hermano, en honestidad a la amistad, en respeto a la persona, y porque no voy a comerme algo que no me guste para quedar bien con quien me invitó, porque no lo hago ni en mi vida privada. Cuando me invita a un amigo a comer algo, no me gusta, digo, mirá, loco, esto no me gusta, dame otra cosa, por favor, no me jodás más. Esto lo hago en mi vida privada. ¿Por qué en los públicos se me invita a un periodista a comer, como en el caso, y le decía, mire, me gusta lo que me está dando, hermano, lo respetar? Esto fue todo, no fue una comparación con la fiesta de la bendición. Ministro, le hago una consulta, básicamente. ¿Pero le queda claro a usted esto? La comparación en realidad se podría discutir, porque básicamente usted está haciendo un parangón, está poniendo a la coliflor como la fiesta. Usted dice, no voy a ser deshonesto a la hora de opinar si me gusta este alimento, no voy a ser deshonesto a la hora de opinar si me gusta esta fiesta. Usted debe, me parece, ser una interpretación de todo el texto del audio, no de una partecita. Yo comparo el hecho de defender, como lo hice hace tres años, el pensamiento, aunque sea funcionario. Y le ponía un ejemplo, y ese periodista me invitaba a almorzar, que no le iba a mentir, porque me gustó todo el plato que él me convidaba. Ahora, eso, yo defendía esa posibilidad de decir lo que uno pensaba en ese momento. Bueno, claro. Jamás, ahora, que de ahí digan, Elizondo comparó la fiesta de la avenida con un coliflor, es una deliberada e malintencionada comparación. Usted cree que es malintencionada. Tal vez, no puedo asegurarlo contrario, Elizondo. Oh, equivocada. Perdóneme, una equivocada interpretación y síntesis de lo que yo he hecho. Quiero pensar que fue una equivocada y que fue de buena intención. Pero bueno, fue una equivocada síntesis que ha generado una polémica que no debería insistir porque es sobre algo que yo nunca... Ahora, se sucede que ahora estoy trasladando cosas que no dije. Bueno, que sucede siempre. Tal vez se sabe que ha llamado la atención, Ministro, yo le comento, al menos a quien le habla. Yo en ocasiones he visto en revistas de tirada nacional publicidades que dice Visite Cuyo, San Juan, San Luis, Mendoza, promocionando turísticamente a tres provincias que tienen grandes atractivos. Sin duda, las tres, cada una de las suyas es bellísima. Y si uno, un turista, escucha que un ministro, hace ese ejemplo de la fiesta máxima de los argentinos cuando hablamos de vino, la verdad es que uno dice ¿para qué gastamos plata, no? Si el propio ministro la está tirando abajo. Esa es mi lectura, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted? Sí, yo no creo que a partir de mis declaraciones haya afectado al turismo en Mendoza. Yo no digo que usted afecta al turismo. Digo que tal vez de un funcionario público... Esa declaración que yo la hice hace... Pero esa declaración que la hice hace tres años sobre mi gusto, no sobre el colifloro que fue ahora, que no comparo a la fiesta de la vendimia. Se interesa una vez más a quien quiera entender desde la buena voluntad, ¿no? Desde la buena voluntad y desde el sentido común. Y dice, no lo dijo, es cierto, no lo dijo. Ahora, pero mi declaración... No creo que afecte, los turistas no van a un destino, a un lugar, por si un funcionario... No digo que afecte, yo le digo esto. A ver, ministro, si me permite hablar. Le comento lo siguiente. Tal vez uno de los funcionarios que saben del esfuerzo que se hace para desarrollar una fiesta, estas características, pueda ser otro tipo de evaluación, sin faltar al gusto personal o a la verdad. ¿Cuántas veces ha venido a ver la fiesta de la vendimia? Entre oportunidades. Y ninguna le gustó. ¿Y por qué no le gusta, Dante, la fiesta? Pero ve, de nuevo, yo no... Yo sí, yo me pongo a hablar sobre ese tema. Yo no quiero que se interpreten mal las cosas. Yo no estoy... No quiero hablar sobre si es hoy, sobre cosas me sucedió el otro día, ¿eh? Y no quiero que se respeten. Yo solamente es... Me interesa aclarar algo. Yo no he dicho ni he comentado a la fiesta de la vendimia con un coliflor. Sí, lo que dice. Y se le reitero. Lo que digo al final... Porque el corte entrecortada es una cosa y en continuo es otra. Yo al final de la nota digo, me parece bien que los mendocinos en su fiesta, que nosotros defendamos la nuestra. Lo entendemos y obviamente validamos lo que nos está diciendo usted en este momento. Pero insisto con mi pregunta, Dante. ¿Por qué no le gusta la fiesta de la vendimia? No, de nuevo vuelvo. Si tengo que repetir algo, hago relación a ese postaje hace tres años... Pero acaba de decirle, no me gusta la vendimia. Así lo dijo literalmente. No me gusta la vendimia. La pregunta es... O sea, no tiene por qué gustarle. Simplemente le pregunto por qué no le gusta. Hace tres años yo decía lo siguiente. Si usted me preguntaba, ¿qué opina de las fiestas entre la vendimia y la fiesta de la... Así fue la pregunta, entre la vendimia y la fiesta del sol. ¿Con cuál se queda? Le digo, mire, yo hago la fiesta del sol, yo me quedo con la fiesta del sol. Me parece mejor. Es más, me gusta más la de San Juan que la fiesta de la vendimia. A partir de ahí, en ese momento, ese periodista empezó a decir eso. Y es difícil. Yo no digo que la fiesta de la vendimia es una fiesta mala. Porque la fiesta de la vendimia es la fiesta de ustedes también porque son productores de vino. ¿Cómo dice? Que la fiesta de la vendimia no es solo de Mendoza, sino que también es de San Juan, es de Saltas, de Neuquenes, de Río Negro, de todas las provincias que producen vino en la Argentina. De hecho, por eso siempre vienen todos los gobernadores, vienen turistas de todas esas provincias. O sea, es una fiesta, en cierto sentido, también de San Juan. Y si yo no digo lo contrario. No, y de todas formas... Claro, que además tiene una particularidad, Ministro. Por eso tal vez sea bueno que siga visitando nuestra provincia en marzo porque va cambiando. Por eso tal vez las veces que usted asistió, por eso le preguntaba cuántas veces vino. No le gustó demasiado, pero todos los años es diferente y todos los años es mejor. Tal vez cayó muy mal, francamente le digo, este tema de la arcada y la coliflor. Porque como ejemplo, la verdad que es poco feliz. No, es que no comparo con la fiesta de la bendición. Por favor, yo le pido que no me siga... No me siga ofendiendo, diciéndome que yo no he comparado, porque si no, no tiene sentido este diálogo. ¿Cómo está diciendo usted? Yo digo que como ejemplo. Usted me dijo que era un ejemplo. Yo digo que ni siquiera como ejemplo es feliz. No, pero es de cómo uno debía defender lo que pensaba a partir de su mente intelectual que encontró un gusto, no una comparación. Y usted me entiende lo que le estoy diciendo. Yo sé que usted me entiende. Sí, seguramente. Por eso le hemos dado el espacio y la gente también sabe interpretar claramente lo que uno dice. Entonces, es bueno, se pase con forma completa, parejita. Lo pasamos completo en nuestra otra... No, no, pero no se corte. No, no, en otra edición de nuestra noticia lo pasamos entero también, Ministro. Nos caracterizamos por ser absolutamente ecuánimes. Bueno, me parece que debería ser un tema que debería quedar como una simple anécdota y lo esperamos en marzo a disfrutar de la Semana de Vendimia que es tan linda. No puede pasar más que una anécdota porque estamos hablando de una fiesta nacional. Los temas de una fiesta, en definitiva, los temas que sí son importantes son políticas de Estado, son los temas vitivinícolas que hacen a la vida de la gente. Estas son cuestiones que surgen con un periodista de San Juan y que hoy tengo que andar aclarándolas por todos lados sobre cosas. Lo peor que me puede pasar es andar... Ocupando tiempo, aclarando sobre algo que nunca lo dije. Yo sé que en el fondo lo saben igual que yo. Sí, sí. Ministro, le hago una consulta. Sí, Natalia. Sí, Ministro, yo le quería hacer una consulta. Usted ha dicho que entre oportunidades ha estado aquí en nuestra provincia disfrutando de nuestra fiesta nacional de la Vendimia y que hace tres años dijo que no le gustaba. Ahora, la fiesta del sol es o pretende ser también una copia de la fiesta nacional de la Vendimia y eso sí le gusta, su fiesta. ¿O no? No, yo lo que... ¿Qué le puedo decir? Si yo fuera otro tipo de funcionario yo me debería sentirme ofendido con que usted me diga que es una copia. Y no me voy a sentir ofendido porque usted tiene derecho a decir que a usted le parece una copia. Lo que en última haremos es discutir si es ese tema. Pero yo no la voy a cuestionar a usted porque usted me esté diciendo que la fiesta del sol es una copia de la fiesta de la Vendimia. Bueno, de hecho... No lo voy a hacer. No, seguro. Pero de hecho en varias oportunidades muchos técnicos de aquí han viajado hacia San Juan también para realizar la fiesta del sol. Y si uno ve la fiesta del sol más allá de que pretende ser como la fiesta nacional de la Vendimia es similar. Es similar. Entonces también podría de ahí uno decir entonces cómo le puede gustar su fiesta y no la nuestra. Pero son gustos. ¿O no? Bueno. Pero usted está siendo consciente de lo que me está diciendo, ¿no? Sí, le estoy preguntando, Ministro, simplemente. Bueno, de lo que está... No preguntando, de lo que está haciendo. Usted no me está preguntando. Usted está firmando estas cosas. Me está diciendo... Me está diciendo cosas de la fiesta del sol. Sí. ¿Yo qué debería hacer? ¿Ofenderme? No me voy a ofender. Usted ha hecho expresar. ¿Sabe lo peor que me puede pasar a mí que usted comience a mentirme? Y me parece bien, como en el caso mío, que digamos la verdad a la hora de expresar el pensamiento. Me parece bien que usted piense que la fiesta de la bendina, que la fiesta del sol y una copia de la fiesta del fin está bien que lo exprese. Lo peor que podría pasar, como me pasó hace tres años, que me quiten por decir la verdad. Bien, perfecto. Está clarísimo, Elizondo. Le agradecemos muchísimo habernos concedido estos minutitos. Y yo le hago una pregunta que a lo mejor si quiere la responde o no. ¿Por qué no le gusta la coliflor? Ay, no me gusta. A usted le gustan todas. A mí me gusta. Es feo el olor cuando se hierve, pero después es muy rico, tiene muy buenas propiedades. Bueno, pero es que siguen siendo cosas de gusto, ¿se da cuenta? Ahora, si usted me compara la coliflor a la fiesta del sol, yo me voy a sentir ofendido. Jamás lo haría. Como yo tampoco lo hago. Bueno. Bueno, ministro, lo esperamos aquí en la vendimia y le prometemos no darle coliflor. Le vamos a dar un platito con ricas uvas. Para que de guste. Y un buen Malbec. Que no falte. Mucho gusto. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego.